Niki Haley, embajadora de Washington ante Naciones Unidas. Getty y Machis, Estados Unidos está preparando nuevas sanciones contra Rusia debido a su continuo apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad, dijo el domingo la embajadora de Washington ante Naciones Unidas, Niki Haley. En una entrevista con la cadena CBS, Haley dijo que las sanciones serían anunciadas el domingo por el secretario del Tesoro, Steven Nuchin. Apuntarán directamente a cualquier tipo de compañía que tenga relación con equipamientos vinculados a Assad y al uso de armas químicas, dijo Haley. Tropas estadounidenses no saldrán de Siria hasta que se cumplan objetivos. En la cadena de televisión Fox News, Haley enumeró tres objetivos de Estados Unidos, asegurar que las armas químicas no se usen de ninguna manera que ponga en riesgo los intereses de Estados Unidos, que Estado Islámico sea derrotado y que haya una posición ventajosa para observar lo que Irán está haciendo. Nuestro objetivo es ver a las tropas estadounidenses volver a casa, pero no vamos a irnos hasta que sepamos que hemos logrado esas metas, dijo Haley. Cuando se le preguntó sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Haley dijo que los vínculos eran «muy tensos», pero que Washington todavía espera mejorarlos. Entérate, con información de Ruters, RAMG Basar al-Assad Estados Unidos, EU, Nicky Haley. ¡Suscríbete al canal!